Hoy nos dimos con la noticia de que el juez de control rechazó el pedido de la defensa, así que es un dato esperanzador para nosotros porque significa que falta menos para que ya se fije la fecha del inicio del juicio y es muy importante porque queremos que transcurra este periodo lo más pronto posible, sabemos que son cosas que demoran y demás, pero necesitamos que se haga justicia lo más pronto posible por Paola, pero principalmente por Martina, por Agustín y Tomás para que ellos puedan vivir más tranquilos. A Lizarralde podría caber en la prisión perpetua, ¿verdad? Efectivamente, por la acusación que tiene en este momento es la perpetua, la pena máxima que tendría. La justicia confirmó la elevación a juicio de la causa contra Gonzalo Lizarralde, acusado de matar a Paola Costa y de intentar dar muerte a su hija, Martina. Si bien la decisión puede ser apelada, al único acusado podría corresponderle la prisión perpetua. En ese marco, familiares de víctimas de violencia de género presentaron un proyecto en la única meral para que se declare la emergencia. Hicimos y presentamos hoy en conjunto con distintos familiares de otros casos de femicidios de acá de Córdoba, con los que venimos acompañándonos en los juicios y en el proceso. Vamos a hacer la presentación de este proyecto de ley de emergencia para que de esta forma después podamos discutirlo con cada uno de los bloques que están dentro de la legislatura y de esa manera que se comprometan a tratar este proyecto, discutirlo, que lo debatamos y demás, para que se pueda declarar la emergencia en Córdoba. Además de este proyecto de pedido de emergencia, qué importante es el pedido común es que no haya más casos de violencia de género, como el de Paola, como el de Marisa Cárdenas, como otros tantos que hubo. El femicidio es lo más horrible, se sufre un montón y es el caso más extremo, no queremos que se llegue a eso de nuevo, como te decía recién, sufrirlo en carne propia que hace dar cuenta de que efectivamente si tenemos que salir a golpear todas las puertas de todos los bloques, de ir a hablar, charlar y hacerlo, lo vamos a hacer, no tenemos ningún problema porque las mujeres que están sufriendo violencia son de todos los orígenes políticos, son de todos los orígenes sociales, principalmente los más vulnerables, pero son de todos los orígenes sociales y necesitamos que se empiece a tomar en serio.